Gracias señor presidente, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, yo quiero ser muy breve en mi comentario, así como en las escuelas hemos aprendido a hablar español, sí, inglés, yes, Tulancal, Conex, Tanich, Maya, Inca, Maya, todos vamos a hablar maya en territorio maya, es cuanto.